¡Cao Verco! ¡Puto placer! ¡Tanas llena! Nada, de hecho, un punto placer estar aquí esta noche, hoy aquí Último concierto de esta gira con dos grandes hermanos de Tuz Cuatro dios brutales gran gente, brutal grupo Enormes, cago en Dios ¡Puto placer! ¡Cao en Dios! ... ... ... ... ... GŴ GŴ ¡Gracias, Joder! ¡Euría! ¡Euría! ¡Cayate! ¡Muy, seguimos! ¡Euría! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.